aquí estamos miren amigos con estas vacas y también están unos toros están unos toros ahí sardos de estas chotas miren solo únicamente hay una que no está preñada solamente una no está preñada estas están aquí en el departamento de San Miguel, El Salvador departamento de San Miguel, El Salvador para todos los hondureños que me preguntan estamos en El Salvador amigos porque bastante hondureño me pregunta y es que esto está acá verdad arribita del tiangue del tránsito aproximadamente unos 6-7 minutos vean carros ahí está miren este sardo miren todo bien está este otro vaya miren todo este ganado está disponible todito todito al que pueda venir a echarle un vistazo verdad a verlo puede venir pues y allí se lleva la que le guste o el que le guste verdad allí hablando se entiende uno verdad pues se ve bien el ganado va y se llega a un acuerdo cuál es la que le gusta y allí mismo se arregla va todo a la carta de venta y todo ahí van y ahí van va y como les sigo mencionando solamente hay una que no está preñada y allí todas están preñadas y es que el que quiera verdad puede venir como les digo verdad y la ve personalmente al animal no por foto ni video va sino que viene va y lo ve así es que el domingo será la rifa de la vaca sarda el que quiera participar todavía hay unos dos numeritos por ahí el domingo será las 3 y media de la tarde 3 y media hora de El Salvador día domingo para los que me siguen en youtube verdad en facebook tengo lo mismo en la página también en tiktok también el que me quiera seguir en facebook verdad agua en vivos allí también el que me quiera seguir en facebook tengo el buen samaritano la golondrina amigo para todos los que me siguen en youtube ahí pueden ir a seguirme en facebook el buen samaritano la golondrina tengo también tengo la misma foto de perfil va miren ahí van pues hasta por acá vamos a ir dejando este video con este ganado amigo con estas vacas preñadas pues espero ahí les gusta me lo comparten por favor el que pueda compártenmelo allí saludo saludándolos a todos va gracias hoy en allí a todos los que me han apoyado en el canal amigos gracias gracias gracias